Mi nombre es Tarquino Sánchez, soy el director del proyecto Modelo Inclusivo de Admisión del Sistema de Educación Superior, que es un proyecto que ha propuesto la Escuela Politécnica Nacional en el marco de la convocatoria de los proyectos inédita. Este proyecto tiene como finalidad realizar primeramente un diagnóstico de todos los estudiantes que son admitidos al Sistema de Educación Superior, en especial de la Escuela Politécnica Nacional. Lo que pretende el proyecto, de alguna manera, es determinar cuáles son las causas, en primer lugar, sobre las cuales este grupo vulnerable, que son estudiantes que vienen posiblemente de escasos, de familias de escasos recursos económicos, que pertenecen a grupos minoritarios, ver cuáles son las dificultades que presentan en el acceso al Sistema de Educación Superior. El modelo de admisión consiste en diseñar un curso que permita compensar las deficiencias de estos estudiantes de los diferentes niveles de formación secundaria, para que puedan en un tiempo determinado aprovechar los recursos tanto de conocimientos como motivacionales, para que incrementen el índice de aprobación y además también para que esos estudiantes puedan cumplir con sus objetivos, que es la titulación. En este proyecto forman parte tres universidades, las cuales son universidades que tienen gran experiencia y prestigio en el ámbito de la educación. Contamos, en primer lugar, con el grupo de investigación liderado por el doctor Estefos de la Universidad Nacional de Educación de la SUAI, la investigadora Raquel Gilar, quien con su grupo de investigación de la Universidad de Alicante en temas de procesamiento de datos, de encuestas y también otros criterios que ellos han venido desarrollando y son especialistas, aporten significativamente en la conclusión y en el éxito de este proyecto. De igual manera, la Politécnica Nacional está liderada por un grupo de investigadores de la Facultad de Ciencias Administrativas que también hacen su aporte en la solución integral de este modelo de admisión como una respuesta a una necesidad que todavía sigue en discusión. Quisiera finalmente agradecer a la Secretaría Nacional de Educación Superior, la Cienacid, pues después de un largo tiempo nuevamente ha conseguido recursos para la investigación, lo que ha permitido que muchas universidades puedan participar en estos procesos y definir proyectos con gran impacto en la sociedad, en la colectividad y que a la larga pediríamos que se mantenga una convocatoria anual de proyectos de investigación en varias áreas que permitan disminuir la brecha tecnológica y social del país.